Entonces el proceso cognoscitivo es sumamente importante porque forma parte de este proceso adaptativo. La diferencia que decía hace un momento que de pronto tenemos con los psicólogos cognoscitivos es que nosotros creemos que tanto el proceso cognoscitivo como la conducta observable están controladas por cuál es el efecto que tienen en el ambiente. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Insights. Ya tenemos rato sin sacar nuevos episodios, pero estamos de regreso con un súper invitado, el doctor Rogelio Escobar, quien es profesor titular B y desde 2010 dirige su propio grupo de investigación en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tres de sus proyectos de investigación han recibido financiamiento de papita de GAPA UNAM y han resultado en múltiples tesis de licenciatura de estudiantes. En 2013, uno de sus proyectos de investigación sobre la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo del análisis de la conducta recibió el reconocimiento y subsidio 2012 International Development Grant de la Society for the Advancement of Behavior Analysis en los Estados Unidos que se otorga, perdón, a proyectos de excelencia en el mundo que fomentan la diseminación del análisis de la conducta en el mundo. Ha publicado diversos artículos revisados por pares en revistas indizadas que se organizan en tres temas. Aplicación de nuevas tecnologías para el estudio de la conducta, la historia de los instrumentos en psicología y el análisis experimental de la conducta. Algunos de sus trabajos están publicados en las revistas más reconocidas en su disciplina, como el Journal of the Experimental Analysis of Behavior, The Behavior Analyst y History of Psychology. Otros de sus artículos están publicados en revistas con circulación internacional, como el European Journal of Behavior Analysis, la revista mexicana de análisis de la conducta, Acta Comportamental y la revista mexicana de psicología, entre otras. Es autor de capítulos en libros, uno de ellos en el Handbook of Behavior Analysis, editado en el 2013 por la APA. Ha presentado más de 80 trabajos y eventos académicos en México, Estados Unidos, Europa y Asia, que incluyen varias conferencias por invitación y talleres. En 2016 fue elegido editor general de la revista mexicana de análisis de la conducta. De 2012 a 2016 fue editor asociado de la revista mexicana de análisis de la conducta y fue invitado para editar el número especial de la revista mexicana de análisis de la conducta en 2014, junto con Janet Freiman, sobre análisis de la conducta y tecnología. Ha sido revisor de diversas revistas científicas y evaluador en el programa de becas de posgrado en el extranjero, en el CONACYT, y del 2019 al 2023 fue coordinador del área de ciencias cognitivas y del comportamiento en la Facultad de Psicología. Así que, Rogelio, pues es un gusto que estés por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, pues al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Pues es un gusto estar aquí y tener la oportunidad de platicar sobre mi área de investigación. Gracias. No, pues buenísimo. Oye, me gustaría que tal si nos, antes que nada nos platicas, ¿cómo fue que llegaste como al mundo de la psicología en general? Y en particular ya, pues, meterte en el análisis de la conducta. Pues mira, creo que como muchos que nos dedicamos a la psicología, en realidad fue un poco un accidente haber llegado a la licenciatura. En realidad, pues tenía un interés general sobre el comportamiento, sobre lo que hace la gente, por qué hace las cosas que hace, pero pues era un entendimiento muy vago. En realidad no fue sino hasta que llegué a la carrera que empecé a ver ya de forma más directa qué es lo que de hecho hacían los psicólogos. Me empezó a interesar muy rápido la investigación en psicología, sobre todo la investigación, obviamente en psicología experimental, como le decíamos en aquel momento, ahora ciencias cognitivas y del comportamiento. Me empezaron a interesar también los trabajos en neurociencias. O sea, digamos que esa fue la parte que me mantuvo interesado en la carrera durante los primeros años que de repente son un poco difíciles. Entonces, ya unos semestres más adelante conocí el laboratorio del doctor Carlos Brunner y me dio la oportunidad de estar en su laboratorio. Entonces, empecé a trabajar con él, con el doctor Raúl Ávila. Y a partir de ese trabajo, pues ya pude ver lo que era hacer investigación ya directamente. Y pues eso marcó mi vida, porque ya de ahí en adelante ya no dejé de hacerlo. Entonces, seguí la ruta que seguimos muchos que hacemos investigaciones. Te quedas en el laboratorio, primero empiezas a ayudar a hacer experimentos, después te asignan tu propio experimento, escribes tu tesis de licenciatura, entras al posgrado. Entonces, fue seguir esa ruta que se va haciendo a partir de conocer investigadores en la facultad. Claro. Ah, pues sí, yo creo que muchos compartimos esa parte de llegar por casualidad, ¿no? Este, pero ok, ok, me refiero a la carrera de psicología. Oye, ya de manera específica para entrar en materia y que tampoco nos llevemos tantísimo tiempo, me gustaría que nos digas tu opinión o tu perspectiva sobre el panorama del análisis de la conducta en México. ¿Cómo lo ves en general? Ok, el análisis de la conducta en México tiene una larga tradición. Entonces, por un lado, pues está arraigado como parte de la psicología, y eso es algo obviamente muy bueno porque pues tenemos esta parte que no nos enlaza con este pasado, o es parte de las diferentes tradiciones que estudiamos en México. Entonces, por ese lado, tenemos un análisis de la conducta que siempre está creciendo. Tenemos una sociedad mexicana de análisis de la conducta, una revista mexicana de análisis de la conducta. Entonces, en ese sentido creo que se ha podido mantener como una tradición importante en México. Ahora, creo que al mismo tiempo este hecho que nos da fortaleza como grupo, también en algún momento se vuelve un poquito complicado, en el sentido de que de pronto ha pasado tanto tiempo desde que el análisis de la conducta llegó a México, que cómo entendemos el análisis de la conducta, qué es lo que hacen los analistas de la conducta, ha cambiado mucho, sobre todo en las últimas décadas. Entonces, de pronto es un poquito difícil tratar de separarnos de este pasado, que de repente para algunas otras tradiciones en psicología hasta parece un poco oscuro. Entonces, es de pronto difícil de pronto hablar de cuáles son los temas que ahora nos interesan, cómo tratamos de estudiar el comportamiento, cuál es nuestra relación con las ciencias cognitivas, cuál es nuestra relación con las neurociencias. Entonces, todo eso de pronto genera estas dudas de, ¿en serio ustedes se relacionan con eso? ¿Que no ustedes estaban en contra de todo eso? Entonces, pues de pronto es, bueno, a lo mejor alguna forma de entender algunos aspectos del análisis de la conducta hace varias décadas, pues probablemente generó estas ideas, pero pues en realidad el análisis de la conducta en la actualidad es muy diferente. Entonces, creo que en México estamos, digamos, estamos tratando de utilizar esta tradición como para mantener un grupo sólido, pero al mismo tiempo estamos tratando, creo, de alejarnos un poquito de esta idea sobre el pasado, que de pronto es un poquito complicada, y de pronto parece como si el análisis de la conducta fuera esta tradición antigua que ya tenemos que superar, ¿no? Tenemos que ya fijarnos en otras cosas. Entonces, pues bueno, supongo que lo que hemos estado tratando de hacer, pues dentro del análisis de la conducta, pues es mostrar que el análisis de la conducta en la actualidad es muy diferente de como se había conceptualizado tal vez inicialmente, es muy diferente de como se entiende desde otras tradiciones, y pues en realidad hacemos mucho contacto con otras disciplinas, y estamos tratando de aumentar ese contacto. Entonces, pues es un panorama que me parece un poquito difícil, porque de pronto dentro del mismo, de lo que consideramos como análisis de la conducta en general, puede haber diferentes aproximaciones. Entonces, de pronto cuesta trabajo entender. Tenemos una disciplina basada en evidencia que está tratando de, digamos, empezar a darle forma a lo que tenemos, empezar a extendernos a diferentes fenómenos psicológicos, pero al mismo tiempo tenemos esta idea en el resto de las tradiciones psicológicas de no es que lo que ustedes hacen ya debería estar en el pasado, eso ya se quedó atrás, eso ya desapareció, ¿no? Entonces, es complicado, es de pronto el mostrar que hay muchos mitos alrededor del análisis de la conducta en psicología que pues probablemente están asociados con algún punto que algún investigador hizo en algún momento histórico que de pronto se salieron de proporción. Entonces, de pronto hay que luchar contra todas esas ideas y pues de pronto hasta es tratar de conversar con otros investigadores, ¿no? Y decirles, estamos estudiando lo mismo, solo que pues tenemos diferentes procedimientos tal vez, pero a final de cuentas nos interesa a todos entender por qué los organismos hacen las cosas que hacen. Entonces, es un panorama complicado, tenemos una enorme tradición como empecé este punto, pero sí creo que es importante ya tratar de romper con esta idea antigua de lo que significaba el análisis de la conducta. Algo, una parte de lo que me, o sea, por lo que quería iniciar como con esta pregunta y conocer como tu perspectiva de esto es, en redes sociales se ha hecho mucha difusión sobre, bueno, tanto difusión como divulgación del análisis de la conducta, pero como te decía antes de, tras bambalinas, antes de que empezáramos a grabar, mucha de esta divulgación viene de España y no quiero de ninguna manera criticar su forma de divulgar porque creo que lo hacen muy bien, pero he notado que sí están como en términos filosóficos completamente clavados con el conductismo radical de Skinner tal y como lo planteó en un inicio, lo cual ha llevado como a muchas discusiones sobre el papel de las neurociencias, el papel de las ciencias cognitivas. Y mi pregunta es, en este grupo que ha agarrado, o que ya tiene como muchos años y que se ha hecho muy fuerte en México de analistas de la conducta, ¿cuál dirías tú que es como el, pues esos principios filosóficos a los que está más suscrito el análisis de la conducta en México? Bueno, yo creo que la idea del conductismo radical de Skinner en realidad no, o sea, yo no creo que eso tenga ningún problema, o sea, creo que el conductismo radical, más bien creo que de pronto se puede malinterpretar lo que significa hablar de conductismo radical, incluso probablemente el nombre, no sé, a veces genera esta reacción de... La idea como de grupos radicales, ¿no? Exacto. Pasó algo así. Exacto, cuando en realidad lo único que queremos decir en términos filosóficos cuando decimos conductismo radical, pues es que creemos que todo lo que hace un organismo es conducta y que como conducta se puede estudiar como un fenómeno natural, pero eso que hace un organismo está en diferentes niveles y se puede ver de manera observable directamente con lo que tradicionalmente llamamos conducta, lo que un organismo está pensando, lo que está experimentando en términos incluso emocionales, o sea, todo eso, lo que el conductismo radical cree es que es conducta y tenemos que estudiar todo eso, todo eso es parte del estudio de la psicología, pero de pronto esta idea de conductismo radical se confunde, o sea, sí, como lo pusiste hace rato, o sea, de pronto parece que es un grupo radical que solamente quiere estudiar la conducta observable, cuando en realidad no, o sea, la idea es que nosotros partimos del supuesto de que todo lo que hacemos es conducta y por lo tanto todo lo que hacemos se debe estudiar, se debe incluir como parte de la psicología. Entonces, pues obviamente cuando lo vemos desde este punto de vista, pues en realidad lo único en lo que a veces diferimos es en cómo nos referimos a las cosas, me refiero a diferimos con otras disciplinas, por ejemplo, cuando hablamos con investigadores en neurociencias o cuando hablamos con investigadores en ciencias cognitivas, pues la diferencia es que de pronto nosotros le llamamos conducta encubierta a ciertos procesos que están ocurriendo adentro del organismo, alguien podría llamarles algunas reacciones fisiológicas o procesos cognoscitivos, procesos mentales, pero en realidad solo es un aspecto de nombre, o sea, lo que un psicólogo cognoscitivo describe como un proceso mental pues nosotros lo describimos como otro patrón conductual que está ocurriendo de forma encubierta, pero obviamente no negamos que eso exista y tampoco negamos que sea importante, entonces creo que ese es una primera, un primer detalle muy curioso, yo creo que a lo mejor algo que nos ha sucedido es que el mismo nombre de conductismo tal vez ha jugado en nuestra contra, ¿no? y de pronto una vez que escuchamos conductismo es ok, no quiero saber nada de lo que ustedes están haciendo porque seguro van a decir que hay que olvidarnos de los procesos cognoscitivos, nos van a decir que las emociones no existen, que todas estas cosas que los humanos experimentamos probablemente solo son una ilusión, lo cual en muchos casos sí es cierto, pero esa es otra historia, entonces, bueno, creo que en términos de lo que permite la filosofía del conductismo radical, creo que seguimos en el mismo canal, solo que creo que de pronto más bien el problema fue, creo, en la historia que en el inicio el conductismo llegó con diferentes aproximaciones que no necesariamente eran el conductismo radical de Skinner, sino el mismo conductismo metodológico de Watson tuvo un impacto muy muy fuerte en el origen del análisis de la conducta en México, entonces de pronto como que una versión un poquito arcaica del conductismo todavía nos llegó y probablemente eso de pronto se metió en las aulas en algún momento y eso fue lo que generó algunas de las pues de las enormes críticas que han generado otras tradiciones en psicología, de hecho, yo casi siempre que empiezo mis clases sobre análisis de la conducta, pues tengo que empezar diciendo hay que tener cuidados, casi casi no me confundan, no soy conductista metodológico, entonces es muy diferente porque no nada más estudiamos la conducta observable, sino estudiamos o reconocemos que hay muchas otras cosas que se pueden estudiar que no nada más son los aspectos observables de lo que es una persona y hay otros mitos por ahí también que todavía escuchamos así como el viejo mito de seguramente ustedes creen que todo lo que hacemos es aprendido lo cual es incluso una mala interpretación de una cita de Watson entonces pues hay muchos mitos que surgieron por ahí que pues probablemente estuvieron alimentados también por pues de pronto algunos puntos que tal vez empezaron a meterse en las aulas muy en el inicio del análisis de la conducta en México claro hoy considerando a lo mejor bueno no a lo mejor considerando que pues este año van a ser pues treinta y tres años ¿no? de que de que murió Skinner ¿cuáles tú consideras como desarrollos así importantes que se han dado después de después de esta propuesta del conductismo radical de Skinner y de su muerte en el campo del análisis de la conducta y que a lo mejor nos ayuden a ahí a completar un poquito la propuesta previa pues mira yo creo que para empezar el trabajo de Skinner cambió mucho a través del tiempo entonces creo que es muy diferente cuando empezamos a leer los primeros textos de Skinner cuando le damos conducta de los organismos cuando leemos los últimos textos del mismo Skinner ahora también digamos solo para ponerlo en términos históricos lo que sucedió después de Skinner también ha sido importante creo que lo veo en algún sentido similar a lo que sucedió en biología después de Darwin o sea Darwin pudo haber puesto las bases pero pues no se acabó toda la historia y sucedieron muchas cosas después entonces creo que lo mismo pasó con el trabajo de Skinner Skinner puso las bases y nos dio digamos un sistema pero los los procesos que estudiamos como los estudiamos ahora la forma de cuantificar esos esos fenómenos entonces es muy diferente en los últimos años de hecho creo que solo pues solo por poner un ejemplo de cómo la disciplina ha cambiado si leemos un libro de de análisis de la conducta es más si abrimos GEAP en la actualidad que es nuestra revista emblemática pues y lo comparamos con cómo era esta revista cuando empezó en el 58 pues vamos a ver que los artículos ahora parecen ser muy diferentes ahora estudiamos otro tipo de fenómenos con otro tipo de procedimientos incluso incluso el lenguaje en algunos aspectos se ha vuelto más preciso en otros se ha vuelto mucho más general para poder abarcar diferentes fenómenos entonces creo que o sea creo que la enorme contribución de Skinner fue darnos la idea del control de la conducta a partir de las consecuencias creo que creo que esa esa parte era muy importante sobre todo porque a final de cuentas nuestra conducta hace contacto con el mundo dada nuestra historia evolutiva estamos diseñados para para sobrevivir para reproducirnos esa es parte de nuestro diseño biológico y hacemos contacto con diferentes aspectos en el medio ambiente que favorecen la supervivencia que favorecen la reproducción y estos aspectos están en el medio ambiente y a final de cuentas son estos aspectos en el medio ambiente los que controlan las cosas que hacemos entonces creo que creo que esta lógica de enfocarnos en las consecuencias de nuestra conducta en el ambiente es probablemente lo que le dio una identidad a nuestro campo y lo que de hecho hizo que fuéramos pues me atrevería a decir tan exitosos modificando la conducta de diferentes organismos creo que diferente de otras aproximaciones en psicología este énfasis que hemos puesto en las consecuencias en el control de la conducta a partir de los cambios en el medio ambiente ha sido sumamente exitoso y nos ha permitido modificar aspectos pues que han sido muy interesantes de la conducta de diferentes especies incluso de la conducta humana entonces creo que eso es lo que podríamos lo que bueno podría decir que es tal vez el aspecto más importante del trabajo de Skinner ahora como lo hacemos pues ha cambiado mucho con el tiempo creo que un desarrollo muy importante en el análisis de la conducta ha sido el desarrollo de modelos cuantitativos entonces eso nos ha dado una disciplina que ahora se ve muy diferente el estudio de la conducta de elección creo que ha sido un cambio crucial y nos ha abierto un panorama enorme para tratar de entender otra vez el control de la conducta a partir de las consecuencias pero ya no de una manera tan molecular como decimos en el campo no es ocurre una pequeña respuesta y hay un reforzador que puede hacer un pellet en una rata más bien la idea es como estamos haciendo contacto con diferentes fuentes de reforzamiento y nuestra conducta está controlada por todas estas fuentes de reforzamiento que están presentes en diferentes momentos entonces es más un efecto que parece ocurrir más a largo plazo no más de forma global entonces ahora entendemos los fenómenos de otra pues de otra manera siguiendo la misma lógica pero pero ya ya muy alejados de lo que se leía por ejemplo en los primeros textos de Skinner no quisiera extenderme mucho pero pero sí creo que puede ser muy interesante para tratar de evitar algunas confusiones en los primeros textos de Skinner Skinner se vio obligado a hacer mucho contacto con la psicología de estímulo respuesta entonces entonces el mismo lenguaje de Skinner estaba muy enfocado en hablar de respuestas hablar de estímulos hablar de cómo el estímulo controla la respuesta cómo este estímulo reforzante aumenta la probabilidad de esta conducta que lo precede entonces era un lenguaje muy muy lineal si queremos verlo así creo que lo que lo que ha cambiado con el tiempo que el mismo Skinner vio es que esta aproximación era sumamente limitante es muy difícil estudiar la conducta de los organismos con un modelo tan simple por ponerlo así entonces el mismo Skinner comenzó a cambiar la interpretación el uso del lenguaje a un modelo que llamamos un modelo seleccionista en el cual más que pensar en una respuesta que produce un estímulo pensamos en cómo las condiciones medioambientales seleccionan aspectos de nuestra conducta aumentan esos ciertos aspectos de la conducta entonces los organismos incluidos los humanos pues nos estamos comportando todo el tiempo y estamos tratando de hacer contacto con diferentes fuentes de reforzamiento y esas fuentes de reforzamiento aumentan la conducta que los produce pero al mismo tiempo hay fuentes de reforzamiento que están compartiendo el tiempo el espacio entonces nuestra conducta tiene que distribuirse en esas opciones entonces el mismo Skinner cambió la forma de interpretar estos fenómenos y la llegada de los modelos cuantitativos de elección pues nos dio obviamente una forma mucho más precisa de referirnos a la conducta entonces pues creo que creo que me extendí un poco en esta en esta respuesta pero pero creo que sí hay hay un hay una larga historia entonces creo que es muy importante ver que el análisis de la conducta ha cambiado mucho no es es una disciplina científica y por lo tanto pues la vamos construyendo a partir de los datos a partir de cómo podemos describir fenómenos de manera más precisa entonces no tiene nada de de sacrosanto lo que dijo Skinner sino pues Skinner nos dio muy buenas ideas y a partir de esas excelentes ideas entonces pues vamos construyendo una ciencia de la conducta pero pues en realidad no porque lo dijo Skinner sino porque nos ha sido útil claro y ya en el campo experimental o incluso en el campo aplicado cómo tú ves que terminan impactando también pues ciertas críticas o expansiones quizás tipo la propuesta de Stats o las propuestas por ejemplo de Hayes de de POM este de Donahue o sea todos estos como pequeñas modificaciones quizás que se quedan en un nivel más filosófico cómo termina impactando a la ciencia o sea al análisis experimental de la conducta pues yo creo que todo esto nos da diversidad y a la hora de tener diversidad a la hora de tener variación pues aumentamos la probabilidad de sobrevivir porque al final de cuentas entre más variaciones tengamos mejor creo que son de pronto diferentes formas de tratar de de entender los fenómenos obviamente estas diferentes aproximaciones pues cada una de las aproximaciones tiene una ventaja nos permite entender fenómenos de una cierta forma pues obviamente también generan críticas generan críticas dentro del mismo campo de qué tanto estamos viendo los mismos fenómenos solo que ahora utilizamos un lenguaje diferente o qué tanto de hecho estamos ya conceptualizando los fenómenos de otra forma o sea creo que generan muchas críticas internas que creo que al final de cuentas es muy bueno porque tenemos estamos teniendo siempre esta digamos siempre estos debates para tratar de ver cuáles son las diferentes formas de tratar de entender los fenómenos a partir de una ciencia de la conducta entonces yo lo veo como pues tenemos diferentes aproximaciones obviamente que surgen a partir de pues a veces de los fenómenos que de pronto a alguien le parecen interesantes y eso pues le da vuelve interesante nuestro campo recuerdo como pues en realidad todavía en el campo existía este enorme debate entre la visión molecular y la visión molar en el análisis de la conducta cómo se puedan entender mejor los fenómenos a partir de relaciones de contigüedad entre respuestas y reforzadores o a partir de correlaciones entre la conducta y el medio ambiente y pues esto generó muchísimos debates inspiró investigación inspiró nuevos experimentos para tratar de ver si había un principio fundamental y pues todos estos debates a la hora de que inspiran nueva investigación a la hora de que generan más datos pues obviamente son son debates útiles claro entonces creo que todo eso le ayuda a nuestra a nuestra disciplina y pues muchas veces no hay una respuesta o sea creo que muchas veces simplemente surgen como diferentes aproximaciones de pronto se genera algún debate y pues después a final de cuentas pues lo que determina qué aproximaciones o qué formas de entender los fenómenos nos va a ayudar pues siempre tiene que ser un criterio de utilidad aquellos que sean más útiles y que nos sirvan más o sea me refiero por utilidad a qué forma de entender la conducta nos ayuda a averiguar más a entender de una forma más comprensiva el comportamiento pues esos son los que a final de cuentas se mantienen y pues los debates ahí seguirán y eso le da pues le da sabor al campo claro sí yo creo que algo muy importante ahí pues es como pues cada debate es una oportunidad de que de construir algo nuevo no yo sé que todos ellos surge algo pero pero bueno puede presentarse con una buena oportunidad oye Rogelio para movernos un poquito más a tus a tus líneas de investigación nos platicas un poco como cuáles son actualmente como esas líneas tus temas de interés en qué están trabajando sí claro bueno mencionaste al principio las tres grandes líneas de investigación que tengo que pues de hecho trabajo en tres cosas diferentes y probablemente no sea muy buena idea porque a veces a la hora de concentrarme en varias cosas creo que no viene una ni otra pero pero bueno me ha gustado concentrarme en diferentes aspectos y creo que se pueden organizar en tres grandes temas uno es el desarrollo de nuevas tecnologías para el estudio de la conducta sobre todo para el desarrollo de equipo de laboratorio esa ha sido una línea que creo que junto con mi grupo de investigación hemos pues avanzado un poco lo que se puede hacer en los laboratorios utilizando equipo accesible equipo de bajo costo y que además nos permite estudiar aspectos de la conducta que a veces era muy difícil estudiar antes entonces esa ha sido una una de las de las líneas de investigación que creo que ha generado algún interés porque pues ya decimos que ahora ya no dependemos tanto del equipo comercial que nos vendían las grandes compañías sino que ahora podemos hacer investigación utilizando utilizando las herramientas que tenemos a disposición que se pueden conseguir fácilmente ok eso creo que nos ha abierto muchísimas posibilidades pues después obviamente ahí la parte de la investigación pues va desde probar nuevos sensores probar nuevas formas de conectarlo a las cámaras de condicionamiento operante utilizar diferentes tarjetas de control o sea de pronto es un aspecto un poco técnico ¿no? el ver qué tipo de tarjeta podemos conectar cómo podemos conectarla cómo se puede acoplar con los procedimientos cómo se puede utilizar en estudios de condicionamiento operante entonces creo que esa ha sido una parte de la investigación que a la que le he dedicado ya varios años no solo yo sino ya también mi grupo de investigación ya algunos de ellos también por su cuenta la otra línea de investigación tiene que ver con propiamente análisis experimental de la conducta dentro del análisis experimental de la conducta pues creo que los temas que siempre me han parecido interesantes y que pues de hecho he estudiado desde que estaba con el doctor Brunner en el laboratorio es el estudio de la variabilidad de la conducta variabilidad tanto inducida por los procedimientos o sea digamos variabilidad espontánea de la conducta más recientemente y gracias a a una de mis estudiantes de doctorado Brisa he estado ahora también trabajando en en variabilidad operante entonces ese es el control de la variación a partir de las consecuencias ok y bueno ahí entre te digo un poco de un poco porque le interesaba este tema a Brisa y entonces ahora ahora también estamos trabajando en este tipo de variabilidad entonces ahora estamos trabajando en ambos digamos ambos sectores desde el punto de vista de la variabilidad espontánea como una propiedad fundamental de la conducta y como esta variación de la conducta se puede aumentar o incluso disminuir a partir de de las consecuencias que tiene la conducta entonces ese tema de variabilidad creo que ha sido uno de los temas que siempre me ha interesado el otro tema tiene que ver con el reforzamiento condicionado que es un tema que ha sido debatible en los últimos años es un tema complicado porque hace varias décadas en el inicio del análisis de la conducta el reforzamiento condicionado parecía que iba a ser la explicación para muchos fenómenos sobre todo que tenían que ver con conducta humana el principio del reforzamiento condicionado como lo entendíamos hace muchas décadas es que un estímulo que está relacionado que está asociado con un reforzador primario puede adquirir la función de reforzador condicionado o secundario y ahora podemos utilizar ese estímulo como un reforzador para la conducta y así es como lo entendíamos en las primeras décadas sobre todo en los textos de 1905 en la década de 1950 ahora el concepto de reforzamiento condicionado ha cambiado mucho en los últimos años y ahora preferimos entender el concepto de reforzamiento condicionado no tanto como un efecto no es como que el estímulo adquiere propiedades reforzantes sino son estímulos que están señalando la disponibilidad de un reforzador primario entonces más que reforzar son estímulos que guían la conducta hacia las fuentes de reforzamiento es como si se extendiera el efecto del reforzador en el tiempo entonces produzco un estímulo que señala comida pero no porque ese estímulo sea reforzante sino porque ese estímulo señala que la comida viene después entonces obviamente produzco este estímulo pero no por sí mismo no por su propio valor es como el dinero no 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 conseguimos dinero porque el dinero tenga un valor como tal intrínseco sino por las cosas que podemos hacer una vez que tenemos dinero entonces puedo cambiarlo por otras cosas en la década del 50 entendíamos esto como el dinero debe estar adquiriendo un valor reforzante y ahora lo puedo usar como reforzador ahora más bien lo vemos como si quitamos estos reforzadores primarios en cuanto se quiten es como en algunos países en los que de pronto hay devaluaciones muy fuertes entonces los billetes dejan de tener valor y hay billetes tirados por la calle porque no tiene un estímulo como algo un estímulo como de como de transición sí puede ser como un estímulo que en algunos casos le han llamado signpost es así como un estímulo que señala un estímulo como lo pusiste de transición entonces es así como necesito pasar por aquí para llegar a la meta pero no es la meta en sí entonces esa área ha sido muy interesante obviamente es un área que hace contacto también con con aspectos de la misma teoría de información entonces creo que por eso me ha parecido un área interesante desde hace algún tiempo entonces esa es la otra área en la que trabajo y pues la línea 3 de mi trabajo tiene que ver con estudios sobre historia de la psicología específicamente historia de la psicología experimental y así todavía más específico historia de de los aparatos que se utilizan en psicología y ahí sí me he extendido un poco o me he salido un poco del análisis de la conducta obviamente tengo un interés particular por los aparatos que se usan en análisis de la conducta pero pues ahí también me he extendido al uso de aparatos en psicología experimental de hecho tengo un proyecto en el que me dedico a montar las exposiciones de los aparatos que tenemos del museo de la facultad de psicología que son aparatos que algunos de ellos se usaron en el primer laboratorio de psicología en México que se fundó en 1916 entonces obviamente eso precedía por muchas décadas la aparición del análisis de la conducta pero pues son aparatos muy interesantes dentro de la psicología experimental entonces pues también parte de mi investigación ha sido determinar cómo se usaban esos aparatos cómo funcionan qué clase de experimentos se hacían entonces esos aspectos combinados con otros aspectos más de organización de los laboratorios entonces pues a grandes rasgos esas son las tres grandes líneas en las que trabajo cada una tiene sus subtemas y pues afortunadamente pues he tenido la fortuna de poder publicar trabajos en las tres áreas en diferentes aspectos entonces de pronto pues de pronto pude publicar un artículo por ejemplo sobre la historia de le llamamos snap leads en los laboratorios que es un conector en realidad que servía para conectar las estaciones de estado sólido a los aparatos y se parece a los broches de la ropa que se pegaban en las estaciones entonces pues de pronto parece algo muy pequeñito pero pues es una parte curiosa de la investigación que de hecho le dio en muchos casos identidad a los laboratorios por la forma de hacer investigación y pues a veces también resultó en algunas manipulaciones muy particulares dado el tipo de aparatos que se tenían entonces digamos que a veces voy desde ahí a experimentos o más bien a publicaciones que tienen que ver así con el desarrollo de una nueva palanca retráctil o sea de pronto me estoy moviendo en estas en estas áreas y eso pues sumado a la investigación básica en estos temas que también también te contaba ok y una duda que me surgió es esta línea de desarrollo de de tecnología para para laboratorios de para laboratorios pues se han enfocado solamente como para el laboratorios que trabajan con con animales no humanos o también como en el desarrollo de instrumentos para para laboratorios de conducta humana pues en realidad hemos trabajado también para el desarrollo de equipo que se puede utilizar en investigación con humanos dada la investigación que hacemos pues la mayor parte de nuestro trabajo está dirigido a investigación con ratas pero también hemos hecho algunas cosas para investigación con humanos de pronto algo algo que es muy interesante recientemente es que ahora tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de sensores que nos permiten estudiar la conducta en tiempo real lo cual se ha vuelto pues nos ha dado muchas posibilidades entonces la misma conducta humana se puede estudiar en tiempo real podemos añadir diferentes sensores un poco parecido a lo que hacen los relojes inteligentes solo que de repente con los relojes inteligentes pues a veces es muy difícil utilizar los sensores de una forma particular o hacer modificaciones en los programas o crear aplicaciones que se puedan meter en un reloj en particular entonces digamos que de pronto lo que hemos tratado de hacer es ver si podemos aplicar el uso de algunos sensores similares a esos pero para poder registrar algunos otros aspectos de la conducta humana esa parte ha sido complicada tenemos a partir de una tesis de licenciatura de una de mis alumnas bueno más bien en esa tesis de licenciatura lo que hicimos fue tratar de crear un aparato que sirviera como ayuda para las intervenciones sobre reversión de hábitos específicamente para la conducta de morderse las uñas entonces se utilizaba una pulsera tipo reloj inteligente que ayudaba a generar les llamamos prompts o a los estímulos que marcan ahora qué es lo que tengo que hacer y el reloj a la hora de registrar la conducta bueno no era reloj sino solo era una pulsera pero la pulsera en cuanto se registraba la conducta señalaba durante qué tanto tiempo tenía que ocurrir la conducta incompatible que en los procedimientos de reversión de hábitos muchas veces consiste en apretar los puños se utilizaba de esta forma entonces al mismo tiempo servía como sensor como un prompt y eso facilitó el uso de los procedimientos de reversión de hábitos que pues antes de estos aparatos pues se hacían con lápiz y papel se apunta en esta hoja si bien nos iba a utilizar este contador y lo aumentas cuando ocurra la conducta problema entonces pues nos tratamos de mover en esa dirección hay otros sensores que se vuelven también o pueden ser muy útiles estamos explorando algunas posibilidades sobre todo los sensores de pequeños movimientos musculares hemos estado trabajando en algunos de ellos pero es es difícil de de obtener una señal limpia con estos sensores entonces ahí sí nos ha costado algún trabajo pero lo tenemos en la mira digamos son sensores como de electromiografía de superficie exacto ok exacto sí ese tipo de sensores exacto ok sí justo justo más o menos pensé como en los relojes inteligentes yo estoy en la parte de psicofisiología y la verdad es que no le secamo casi nada las cosas tecnológicas pero bueno siempre hay gente acá en el grupo que le saben a la programada y eso pero pero pues sí han sido muy útiles en términos de psicofisiología porque pues ya muchos traen en la parte de del registro bastante decente de la de la actividad cardíaca y de la conductancia de la piel de la temperatura y bueno en la parte de psicofisiología sí que lo he visto como mucha utilidad porque además tienes van registrando horas y todo eso sí 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 exacto creo que creo que este es uno de estos campos en los que nos beneficiaría mucho por ejemplo trabajar de manera conjunta entre pues gente que trabaja en fisiología y lo que nosotros podamos hacer con los procedimientos conductuales entonces creo que son áreas de oportunidad en los que podríamos empezar a trabajar diferentes áreas de forma conjunta porque creo que pues digamos nuestro problema siempre ha sido la parte de tener las señales limpias tener la señal clara y pues tenemos más o menos claro el procedimiento en términos del control de las consecuencias el control medioambiental pero de pronto esta parte se vuelve difícil la parte ya más específica de de qué registrar en qué momento qué tenemos que ver sí y yo creo que además también digo el análisis de la conducta pues debe y ha aportado mucho en la parte de por ejemplo la modificación de respuestas fisiológicas pues desde principios este conductuales no toda la parte de biofeedback que que tuvo como mucho auge hace algunos años y que de repente como que perdió un poquito el camino pero pero bueno me parecen como muy buenos ejemplos de cómo de cómo se aportan unos a otros y quizás digo para ya no quitarte mucho más tiempo pero sí me gusta que nos platicas cómo tú ves cómo la relación cómo se aportan mutuamente las las neurociencias las ciencias cognitivas y el análisis de la conducta porque digo retomando lo que lo que te platicaba al inicio díjole tú ves en redes sociales unas peleas que yo digo bueno sí esas peleas han sido muy curiosas y creo o sea como veo el el panorama últimamente sobre todo después de haber estado en la coordinación de ciencias cognitivas y del comportamiento o sea creo que eso me dejó ver de una forma mucho más general la interacción entre las diferentes áreas la importancia de tener una psicología científica y cómo a final de cuentas pues todos estamos estudiando lo que hacen los individuos lo que hacen las personas lo que hacen los animales solo que pues nos concentramos en diferentes aspectos pero eso no quiere decir que tengamos que generar una pelea unos con otros creo que tenemos por un lado la parte en la que de pronto digamos puede ser un poco complicado tratar de transmitir nuestra idea de cómo entendemos estos procesos fisiológicos y cómo entendemos los procesos cognoscitivos creo que principalmente por una una tradición por algunas malas concepciones del mismo análisis de la conducta porque a lo mejor los analistas de la conducta nos equivocamos en algún momento tratando de entender estos fenómenos a lo mejor lo dijimos mal a lo mejor de pronto ignoramos cosas que eran muy importantes entonces digamos pudo haber sido nuestra culpa de hecho lo más probable es que así haya sido pero creo que la parte más interesante de lo que creo que como analistas de la conducta podemos digamos compartir con las diferentes áreas es cómo creemos que todo lo que está sucediendo todo lo que está haciendo un individuo ya sea una persona un animal todo lo que estamos haciendo está determinado por nuestra historia evolutiva y por las consecuencias que tiene nuestra conducta en el ambiente o sea qué hacemos con todo este mecanismo biológico en el ambiente para qué estamos programados en términos biológicos cómo somos sensibles a diferentes aspectos del ambiente y todo lo que estamos viendo en los organismos pues es parte de estos procesos naturales probablemente nuestra diferencia fundamental de repente cuando platicamos con psicólogos que se dedican a las ciencias cognitivas es que nosotros creemos que estos procesos cognitivos obviamente son muy importantes pero creemos que estos procesos cognitivos no son la causa última de las cosas que hacemos la causa última tiene que estar en cómo lo que hacemos al final de cuentas hace contacto con el medio ambiente y cómo favorece la adaptación de todo el individuo podemos por ejemplo cuando pensamos en procesos cognitivos los procesos cognitivos son centrales dado que favorecieron entre muchas otras cosas favorecieron que los humanos por ejemplo evitáramos responder de una manera incorrecta digamos antes de responder puedo pensar lo que voy a hacer de tal forma que aumento la probabilidad de que mi conducta sea adecuada lo pienso así en términos con un ejemplo muy simple como lo que sucede cuando vemos a los jugadores de ajedrez entonces cuál es la función del proceso cognoscitivo pues lo que está pensando el jugador del jugador de ajedrez le ayuda a que lo que hace en el ambiente o sea que mover una pieza sea el movimiento correcto podríamos hacerlo sin tener todos esos procesos cognoscitivos y podríamos responder prácticamente sin ese proceso cognoscitivo como lo que sucede en el ajedrez rápido entonces puedo mover muy rápido y puedo evitarme todo ese proceso cognoscitivo pero la respuesta que observamos es esa respuesta que hace contacto con el ambiente tiene una mayor probabilidad de ser exitosa si tenemos este proceso cognoscitivo que que precede la ocurrencia de esta conducta observable entonces el proceso cognoscitivo es sumamente importante porque forma parte de este proceso adaptativo la diferencia que decía hace un momento que de pronto tenemos con los psicólogos cognoscitivos es que nosotros creemos que tanto el proceso cognoscitivo como la conducta observable están controladas por cuál es el efecto que tienen en el ambiente que en el caso de mi ejemplo es como algo que hago en el tablero tiene un efecto en el tablero tiene un efecto en la probabilidad de ganar una partida entonces no sé tengo la impresión de que durante mucho tiempo existió este mito de que en el análisis de la conducta ignoramos todos estos aspectos que están ocurriendo dentro de las personas cuando en realidad son parte de la misma conducta de pronto son muy difíciles de estudiar y creo que a veces los hemos dejado tal vez un poco de lado dado la dificultad que tenemos para estudiar muchos de estos procesos pero eso no quiere decir que no nos parezcan importantes ahora en el caso de las neurociencias pues de hecho desde la época de Skinner siempre se imaginó que tendríamos una visión mucho más completa de lo que sucede del comportamiento si complementamos la descripción del patrón de conducto observable con lo que está sucediendo en términos fisiológicos que de hecho creo que es algo que está sucediendo ya cada vez más en psicología y estamos teniendo una forma muy global de empezar a entender algunos fenómenos a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo por ejemplo en el caso de las emociones porque estamos empezando a entender las bases fisiológicas estamos empezando a entender qué es lo que sucede cuando se presenta un estímulo significativo para el organismo que produce la reacción emocional qué es lo que está sucediendo en términos del sistema nervioso qué es lo que está sucediendo en términos de de la activación del organismo pero al mismo tiempo también nos fijamos en cuál es la parte de la conducta observable qué es lo que hacen las personas una vez que ocurre una respuesta emocional como las expresiones faciales que podríamos verlas como parte de la conducta refleja qué sucede después a la hora de que ocurra esta reacción emocional qué es lo que hago una vez que tengo esta reacción emocional entonces empiezo a gritarle a alguien más o empiezo a me pongo agresivo con el resto entonces se puede controlar este patrón conductual podemos modularlo podemos entender cómo se puede controlar esta decimos cómo se pueden controlar las emociones y entonces empezamos a recurrir al registro de la conducta a tratar de analizar qué está sucediendo en cada situación cómo se puede controlar a partir de los cambios en el medio ambiente entonces estamos teniendo creo que una una visión muy completa de lo que sucede por ejemplo en el caso de las emociones es un ejemplo es uno de los ejemplos que más me gusta porque están lo vemos de diferentes puntos de vista y una vez que nos complementamos y una vez que tenemos la idea completa de qué es lo que pasa a nivel del sistema nervioso pero qué pasa también a nivel cognitivo y qué pasa en términos de la conducta observable tenemos todo este panorama que ahora nos está ayudando a entender la importancia de las emociones y sobre todo cómo podemos controlar la conducta de forma adecuada para que la conducta que ocurre en estas reacciones emocionales pues sea socialmente apropiada entonces creo que creo que es así donde deberíamos apuntar como psicólogos a tratar de tener esta visión integral de los fenómenos psicológicos y eso no lo va a lograr una sola área lo vamos a lograr entre todos cuando tengamos esta idea global de qué es lo que está sucediendo y todos los aspectos son importantes de hecho tenemos una lectura así casi casi la primera lectura que le damos a nuestros estudiantes de aprendizaje y conducta adaptativa uno aquí en la facultad es un artículo de Peter Kilín sobre los diferentes niveles de explicación exacto es de las cuatro causas entonces hablamos de los diferentes niveles de explicación y como cada uno nos da una una partecita de todo este conjunto el panorama completo ¿no? así es así es entonces creo que creo que esta idea de estar peleados unos con otros y de no a mí no me interesa la fisiología porque la fisiología es reduccionista y no no me interesa la psicología cognoscitiva porque es especulación o no se puede ver directamente o la otra parte de no es que el conductismo ignora todo lo demás o sea yo creo que esas peleas creo que creo que ya creo que lo que deberíamos ya empezar a superar son esas peleas y tratar de tener una tratar de entre todos crear esta nueva forma de entender la psicología científica o sea yo creo que el principal problema que vamos a ver en la psicología en los próximos años es el crecimiento de la visión anticientífica el crecimiento de la especulación el crecimiento de esta idea de de la psicología como una disciplina que está hecha de reflexión de en muchos casos de análisis no quisiera utilizar algún término para no generar alguna alguna crítica incorrecta pero pero sí tratar de llevar a la psicología al terreno filosófico donde estaban entonces creo que nuestra nuestra arma para eso es tener una psicología científica sólida y eso no lo hace una una sola área no lo hacemos entre todos sobre todo que es la tendencia en todos lados como este punto de vista multidisciplinar o si se puede transdisciplinar digo yo lo sé porque digo el campus en el que yo estoy además es de puros institutos donde trabajan un chorro de de diferentes áreas ¿no? de neurociencias en geosciencias todos son campus donde hay de todo a lo mejor por eso lo tengo como más cercano pero este pero bueno sí total totalmente de acuerdo y ya no te quiero quitar mucho mucho más tiempo Rogelio pero pues te agradezco muchísimo la el tiempo que te que te tomaste para platicar acá con nosotros y si te parece bien voy a dejar algunos de tus publicaciones aquí abajo en la descripción para que la gente también pueda ir a profundizar un poquito sobre en estas tres líneas de de investigación que nos platicabas no pues te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar sobre sobre mi área de investigación sobre sobre mi trabajo entonces agradezco mucho eso agradezco mucho el espacio también para para la psicología científica creo que es es muy muy importante el el poder crear una disciplina basada en evidencia una disciplina que nos permita avanzar nuestro conocimiento de pues porque hacemos las cosas que hacemos pero sin sin apelar a la especulación creo que estos espacios son son muy importantes muchas gracias gracias por la invitación y que mucho hay de eso ¿no? muchos sobre especulación como para que los que sí estamos en una rama científica andemos peleando exacto pues muchísimas gracias de nuevo que tengas un excelente día y a todos los que nos escuchan también chao un excelente día